Que alegría siento muy dentro de mi La tenienta con el calcio y estoy contenta y feliz Y esto va a bailar su cumpleaños, 26 de septiembre y vamos a celebrarlo Y esto va a bailar su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños El mejor regalo me la da la vida, a mi niño rey tan alegra los días Y esto va a bailar su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños Y esto va a bailar su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños Y esto va a bailar su cumpleaños, su cumpleaños Y esto va a bailar su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños Y esto va a bailar su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños Y esto va a bailar su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños Y esto va a bailar su cumpleaños, su cumpleaños Y esto va a bailar su cumpleaños, su cumpleaños Y esto va a bailar su cumpleaños Y esto va a bailar su cumpleaños